Es una canción hermosa, 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 que se llama Que se cumplen nuestros pasos. Que se cumplen nuestros hijos, para darnos los dos para cara, y juntar nuestros labios ricos, y decirte que cosas secretas, que no escuchen tus propios oídos. Que se cumplen esos ojos bonitos, que acabar es la gran desnación, y morderte de esos labios preciosos, y en mi pecho sentirnos Dios. Que tus manos me apiecen suerte, pa' que sientas a mi corazón. Que se cumplen con Dios nuestros brazos, y que se hagan pedazos de amor. Que al paz se vaya conmigo, que contigo haces un brazo en mi corazón. Que quiten, que hablen, que griten, yo y tú siempre tendremos razón. Música Y que abuelo, eso soy bonito, que acabar es la gran desnación. Y morderte de esos labios preciosos, y en mi pecho sentirnos Dios. Que tus manos me apriesguen muy fuerte, pa' que sientas a mi corazón. Que se juzguen con Dios nuestros brazos, y que se hagan un relazo de amor. Que mi alma se vaya consigo, que contigo es tu corazón, que griten, que hablen, que griten, que oigo siempre, te hacemos los dos.